Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que no haya estado tan fuerte la madrugada del día de hoy. Bueno, queremos darles la gran bienvenida a nuestra agenda que preparamos del ACNOC 2022, pero antes de empezar con todas las charlas, las excelentes charlas que vamos a tener para nuestra agenda, gracias a nuestro comité de programa, queremos contarles algo pequeño con respecto a lo que es nuestra organización del ACNOC. Bueno, ¿qué es el ACNOC? El ACNOC es la Comunidad de Operadores de Redes de América Latina y el Caribe, y bueno, formalmente ya estamos constituidos como una asociación civil de carácter internacional. Esta asociación es una asociación sin fines de lucro y pues sucede, quedó establecida en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Quienes conforman el ACNOC? Pues todos los actores encargados de operar a las redes en toda nuestra región de América Latina y el Caribe. Fuimos incorporados formalmente en el mes de abril de este año, pues sabemos que es bastante importante que hay con nosotros que ya somos una asociación legalmente establecida. ¿Cuál es la misión? Totalmente enfocados en reunir a estas personas que operan redes para intercambiar experiencias y poder ser entre este grupo de operadores y todos los que participan ahí, bueno, referentes en diferentes áreas de interés a nivel técnico. ¿Qué visión tenemos? Seguir fortaleciendo todos los vínculos que hemos ido generando todos estos años entre los diferentes operadores de la región, que sigan conociendo más el trabajo que hacemos desde el ACNOC y seguir generando conocimiento y pues fomentar cada vez más la innovación y todo el trabajo en conjunto gracias a los grupos de trabajo que hemos venido desarrollando también desde el ACNOC. Nuestros objetivos siguen pues totalmente encaminados en lo que les comenté en la visión y la misión, comentar la discusión de diferentes temas, apoyar como referentes técnicos en diferentes eventos y, digamos, tenemos que representar a diferentes organismos internacionales en puntos de vista diferentes que se tienen a nivel técnico, intercambiar información, experiencias y, pues, todo lo que hemos aprendido en el día a día como operadores de redes. Seguir aprendiendo y colaborando entre los diferentes miembros de nuestra organización y, bueno, seguir, digamos que, sirviendo como ese referente que ayuda a guiar y, bueno, nos ayuda, digamos que, entre todos, a unar algo de fuerzas para algún objetivo común que es poder seguir discutiendo y conociendo entre nosotros las diferentes experiencias que tenemos al día a día operando redes. La cultura organizacional, en realidad, pues, todos los miembros que participan en nuestra comunidad de la ACNOC lo hacen de manera voluntaria. Creo que es lo más bonito y llamativo de nuestra comunidad, es que cada vez ha ido creciendo más y más nuestro grupo y todos los apoyos que hace cada uno de nosotros lo hace totalmente de manera voluntaria y aún así siguen uniéndose más personas al grupo. La mayoría de actividades se hacen de manera no presencial porque toda esta discusión parte de una lista que tenemos de correo y, pues, todos los apoyos y asesorías, la mayor parte no lo hacemos de manera presencial, de manera presencial solo tenemos los espacios que tenemos en estos eventos. Algunos eventos donde nos invitan como referentes técnicos, pero la mayoría de las actividades las hacemos de manera remota y a distancia. Seguimos con el tema del respeto y fomentar todo el tema de diversidad cultural, diversidad de género también, tener una comunicación efectiva y un comportamiento que sea ético. Compromisos totalmente, pues, intentamos mantener la excelencia, el servicio, como les decía, a la comunidad, la innovación, la honestidad y la responsabilidad a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo. Creo que es algo bastante importante. ¿Cuántos miembros somos al día de hoy en LACNOG y cómo está estructurado nuestro grupo? Bueno, tenemos al comité de programa, que ellos son los encargados en realidad los que hacen todo este arduo trabajo de los contenidos que tenemos en los diferentes eventos. Nosotros estamos encargados de seleccionar todas las charlas que vamos a ver el día de hoy, que vamos a disfrutar el día de hoy, de las cuales vamos a aprender y seguimos aprendiendo evento tras evento. Hay un directorio, este directorio puntualmente se enfoca en la dirección ejecutiva de la organización y grupos de trabajo que están definidos por diferentes temas. Y adicionalmente, pues, toda la comunidad, que son todas estas personas que participan en nuestra lista de correo y van sumando diferentes experiencias. Al día de hoy, el directorio está compuesto por las personas que ven allí, Ariel Huefe, Edmundo Casares de México, Hernán Franco de Paraguay, la presente Erika Vega, Guillermo Sicileo de Argentina, Calvado Resente de Brasil y Jorge Lam de Perú. En nuestro comité de programa actualmente tenemos a Jorge Villa, Carlos Martínez, Hernán Mogilevsky, Jaime Olmos, Marcelo Urbizcai y Gustavo Mercado. En nuestra coordinación tenemos el gran apoyo de nuestra mánager, Ría Solís y la secretaria, su secretaria, que es Carvendenis. Bueno, como aportamos valor, como les venía mencionando, en realidad es colaboración regional, discusión todo el tiempo de los diferentes temas técnicos, temas que se van también moviendo y trabajo que hace cada uno de los grupos que se han ido desarrollando, grupos de trabajo. A la actualidad, somos más de 1.200 participantes en esta lista de correo y bueno, tenemos nueve grupos de trabajo, hemos realizado a la fecha 12 eventos y pues somos más de 50 voluntarios trabajando en la organización, en el staff y en todos estos grupos que componen la CNO. Los grupos de trabajo para que puedan verlos ahí, no los voy a comentar, pero que tengan un nombre de la persona encargada de cada uno de los grupos de trabajo y durante lo que queda del evento, pues si quieren participar de alguno de estos, si se acerquen a alguna persona, pueden participar, digamos que la participación es totalmente abierta. Toda la información que les estoy contando, la pueden también visualizar en nuestra web, o noc.org, o noc.lab, y bueno, ahí van a tener más información. Ahora los dejo con Ariel que les va a comentar algo con respecto al estatuto y la conformación legal que realizamos este año. Hola. Hola. Hola, hola. Hay que hablar cerquita. Buenos días. Muy brevemente. Como les comentó Erika, la CNO a partir de este año, espero que todos se hayan entrado de alguna forma y que no sea noticia aquí, si no lo sabían. También el ACNO se incorporó legalmente como una organización sin fines de lucro, de carácter internacional, y bueno, esto nos lleva a tener que hacer un montón de formalidades. Acá tenemos una pequeña fotito del día que firmamos el estatuto con Cristian. Bueno, nosotros vamos a estar informando porque, bueno, a partir del próximo cierre de ejercicio que va a ser el año que viene, vamos a empezar a tener una asamblea de miembros, tal cual como la que tienen el resto de las organizaciones que conforman toda nuestra comunidad. Así que todos los detalles de cómo va a ser, alguna fecha asentativa, fecha de elecciones, para los que quieran unirse y participar, bueno, el grupo de gente que coordina toda la organización, se las vamos a estar adelantando el día de mañana, en algún momento que creo que va a ser más o menos cerca del cierre y vamos a dar detalles con un poquito más de tiempo que el que tenemos ahora, para que puedan conocer todas las cuestiones que sean más de carácter formal de la organización. No quiero robarle más tiempo a Tomás que tiene que venir a hablar de un montón de cosas que para que sean, como siempre, súper interesantes. No, nada, última cosa que les quiero contar, LACNOB, como dijo Erika, nosotros somos todos voluntarios, LACNOB no cobra membresía, sean nuestros únicos ingresos para organizar lo que fuera, vienen dados desde los sponsors, hay algunas organizaciones que colaboran con nosotros, aportando recursos, así que los invitamos, si quieren que su organización, la organización que ustedes representan, tenga algún tipo de participación, en LACNOB, por favor, se contacten con nuestra manager, con Lía, acá, que levanta la mano Lía, muy bien, cualquier cosa hablan con ella, y bueno, por supuesto que nos ayudan y ayudan a la comunidad. Así que nada más, muchas gracias, y adelante con las presentaciones.